Con la proliferación de las espiritualidades orientales hay gente que le gusta hacer una especie de pastiche, una mezcolanza ahí entre la oración cristiana y la meditación oriental. Y hay gente además que le encanta decir que es lo mismo. Pero mirad, diréis, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio de hoy? Mirad, yo creo que la meditación oriental que se ha colado en nuestra sociedad por la ausencia de oración y por la ausencia de fe, si no nos hubiera colado, tiene que ver con esto que dice hoy Jesús en el Evangelio. Estos niños que les dicen a vosotros, habéis tocado la flauta y novís, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Nosotros, el ser humano, y hoy en día en Occidente, en una sociedad tan ajetreada y en un ritmo tan vertiginoso y tan desasosegada, buscamos la espiritualidad para sentirnos bien. Buscamos la espiritualidad para sentirnos tranquilos, para que nada nos moleste. Y esta es la promesa de la mayoría de espiritualidades orientales que vienen por aquí, vas a encontrar la paz interior. Esto se dice, ¿verdad? Vas a encontrar la calma, la tranquilidad, verás que bien te va. Pero te va bien porque lo que buscas es encerrarte en ti mismo y que nada te importe. Lo que buscan todas estas técnicas es que nada te afecte, no desees nada, no esperes nada, no te metas en nada y tú, tranquila y tranquilo contigo mismo. Contigo mismo y nadie más. Tranquila y tranquilo conmigo y entonces estarás en armonía con todos, pero tú solo. La oración cristiana no tiene nada que ver con esto. Es verdad que la paz es un fruto del Espíritu Santo y es verdad que a través de la oración recibimos la paz que viene de Dios. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero dice, no os la doy como la da el mundo. Por eso en otro momento dice, no he venido a traer paz sin ospada. He venido a que el mundo esté ardiendo, yo a prender fuego al mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Porque la experiencia del cristiano, de su oración y de su vida de fe, es que la vida se le complica bastante. Siendo muy sencillo, la vida del cristiano se complica bastante porque es una vida como la de Cristo y es una vida que se compadece. Es decir, que se alegra de las alegrías del hermano y que se entristece de las tristezas del hermano. Que sufre con el que sufre, que llora con el que llora y que ríe con el que ríe. Que se hace cargo de la vida del que tiene al lado. Por eso el Señor acusa a su generación. Dice, vosotros, para quedaros como estáis, siempre tenéis excusa. Entonces viene Juan Bautista llamándoos a conversión, diciendo, el reino de Dios está cerca, convertíos, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, ya está el hacha puesta en la raíz. Este tiene un demonio. Bueno, si no veis que come saltabotes, que viste con piel de camello, madre mía. Está más loco, como diría mi valenciana, que una reya. Y luego viene el hijo del hombre, que come y bebe. Que se sienta con los publicanos y pecadores. Que vive una vida entre los hombres. Y decís, es un comiloño, un borracho. Gracias. Amigo de publicanos y pecadores. Se me ha ido completamente. Cuando suena el móvil, lo primero que hay que hacer es apagarlo. Si te suena, lo apagas. Y si es algo de vida o muerte, te sales y contestas fuera. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Y miramos a ver quién es, o contestamos el ejercicio. Es que ahora no puedo. Si es de vida o muerte, sales y contestas. Pero si no... Nada, perdón. Cierro el paréntesis. Yo conozco a un cura que contestaba. Y que le decía, es que estoy en misa, no puedo. Pero era él el que estaba celebrando la misa. Al final, la excusa. Para el que no quiere convertirse, siempre va a encontrar una excusa. Pero es que esa que lleva ese retiro... Pero es que mira ese que es catequista. Uf, pero mira quién va a esa misa. Yo a la misa no voy a ir. Si tú supieras lo que haces, las que van a la misa. Siempre hay una excusa. Sin embargo, el Señor nos llama a dejarnos afectar. Y es lo que estamos escuchando en la primera lectura ayer y hoy. En esta carta de los Corintios, donde San Pablo está abordando un montón de problemas de la comunidad cristiana y está enseñando a los primeros cristianos a vivir como cristianos, están empezando. Acontece esto. Ayer hablaba San Pablo y decía, es que en la comunidad, es que vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene un orden. Y hay una cabeza. Y hay unos carismas que tienen un orden. Y ha puesto el Señor cada uno en su lugar. Y todo este orden, ¿por qué está regido? Y en la comunidad cristiana, ¿qué es lo que manda? Y entonces hoy entra y se manda el amor de Dios, el agapé, la caritas cristiana. Nosotros la palabra caritas, la palabra hacer caridad, lo relacionamos a dar un euro de limosna o a dar una comida a quien no tiene. Pero el amor de Dios es algo mucho más grande. Muchísimo más grande. Es lo que San Pablo hoy describe en esta lectura. ¿Y por qué San Pablo puede describir ese amor? ¿Por qué ha leído mucho sobre el amor? ¿Por qué ha visto muchas películas de amor? ¿Por qué ha escrito muchos poemas de amor? ¿Por qué es un filósofo y ha reflexionado mucho sobre el amor? No. ¿Por qué es la experiencia que él ha tenido del amor de Jesucristo? Y es la experiencia que él ha tenido del amor del Espíritu Santo. Entonces, San Pablo puede hablar del amor entre los cristianos, pero porque está hablando del amor de Dios mismo, al que el Señor nos quiere llevar. Y no podemos conformarnos con menos. Y si os fijáis, no es un amor que nos deje pasivamente tranquilos. No, no es un amor que lleva a la acción. Como escuchábamos el domingo en la segunda lectora del apóstol Santiago. Yo por mis obras te mostraré mi fe. Y entonces va poco a poco avanzando. ¡Ostras! El amor es paciente. Es benigno. No tiene envidia. No presume. No se ingríe. No es indecoroso ni egoísta. No se irrita. No lleva cuentas del mal. No se alegra de la justicia. Goza con la verdad. Si no tengo amor, pero tengo todos los otros carismas y dones que ha estado explicando antes y que había en la comunidad cristiana, la profecía, el don de lenguas, el don de interpretarlas, el don de la caridad, de todo eso habló ayer, si lo recordáis. No está poniendo ejemplos al azar. No, no. No está diciendo cosas concretas. Dice, mirad, si tengo cualquiera de los carismas que hay dentro de la comunidad cristiana y que cada uno de vosotros ha recibido, pero no está el amor, dirá en otro momento San Pablo, por encima de todo el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada, de nada me sirve. Puedo estar cantando, puedo estar bailando, puedo estar rezando, puedo estar haciendo cosas por los demás, pero está todo vacío. ¿Y de qué amor está hablando San Pablo? Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No pasa nunca. Las profecías pasarán, el conocimiento pasará. ¿Qué es este amor? Es lo que Dios nos ha mostrado en Cristo, entregando su vida en la cruz. Y entonces nos lleva a San Pablo, a través de esta reflexión, mi conocer es limitado, cuando yo era niño, tal, 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 y se quedan estas tres. Nos lleva al núcleo de la vida cristiana. ¿Qué es el cristiano? Estas tres, todo lo demás es añadidura, todo lo demás viene como consecuencia de esta experiencia. La fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Esto es lo que quiere regalarte el Señor. Teniendo la fe, esta relación de confianza total y absoluta y de conocimiento de Cristo en una relación personal con Él, tu corazón se abre a la esperanza. La confianza te abre a la esperanza. A la esperanza de que incluso cuando los signos y las situaciones de tu vida parece que nada tenga solución, el amor de Dios es más grande. Y esta fe y esta esperanza te llevan a poder vivir amando. Porque la fe y la esperanza te muestran una cosa. Y es que la muerte ha sido vencida. Y es que existe el cielo. Y es que Dios tiene la última palabra. Y es que el pecado no vence en ti. Y la fe y la esperanza te llevan a poder vivir con una tranquilidad pero real. Y entonces a poder amar. ¿Por qué no podemos amar? Porque tenemos miedo que el otro nos quite la vida. Tenemos miedo de perder algo de nosotros. Tenemos miedo de perdernos algo. Porque la muerte nos acecha constantemente a los talones con sus múltiples expresiones. Con la enfermedad, con la falta de dinero, con la falta de afecto, con la falta de oportunidades, con la falta de comodidad, con la falta de placer. Y entonces como el otro siempre va a ser un fastidio en medio de tu vida, incluso cuando te ayuda en algún momento de tu vida, en otro momento se convierte en un fastidio. Porque no piensa como tú, porque no actúa como tú, porque no es exactamente como tú quisieras, o como tú esperarías, o como tú necesitarías. Y entonces te fastidia su presencia. Porque, oye, solo tengo una vida, tengo que disfrutarla. Si me molestas, chico, quítate del medio. Y no podemos amar cuando el Señor infunde en nuestro corazón la fe y la esperanza, infunde también el amor. Porque resulta que ya no hay nada más importante. Contaba una profesora, y termino con esto, porque veo que es muy gráfico, ¿no?, de cómo el miedo de perder nuestra vida, de perder nuestro tiempo, de no poder aprovechar al máximo las experiencias, nos hace no amar. En el colegio se hace una dinámica con unos alumnos que, anónimamente, o sea, con un nombre en clave, se escriben cartas con alumnos de otro colegio durante el curso, van trabajando la redacción, algunos temas, tal, y al final del curso se conocen. Es un colegio de otro pueblo. Y entonces resulta que en el otro colegio hay una niña que tiene un síndrome complicado y que es prácticamente sorda y prácticamente ciega. Entonces ella dijo, bueno, antes de hacer las parejas vamos a ver si alguno de la clase quiere, ¿no? Y cogió a dos de los más maduros, le dijeron que tu tía, que no van a escribirse con ella todo el curso. Y luego lo presentó a toda la clase y dijo, oye, hay una chica con esta situación y nadie ha querido. Y decía, yo entiendo a estos chavales por qué es. Oye, voy a vivir esta experiencia y la voy a malgastar con una persona sorda y ciega. De la que no puedo sacar nada, ninguna satisfacción, aparentemente. Pero después, la verdad es que me ha pasado la descripción de la niña que ha hecho ella misma de sí mismo. Y es impresionante. Es músico, escritora, lectora, una persona con una cultura y con un vocabulario impresionante, luchadora, una cosa súper fuerte, ¿no? Pero es que esto es lo que nos pasa en nuestra vida a todos. No nos atrevemos a amar porque tenemos miedo de perdernos el disfrute de las cosas de esta vida. Y entonces nos perdemos la vida. La fe y la esperanza nos capacitan para amar. He dado muchas vueltas a esto. No sé si lo habéis entendido. Espero que sí. Y que yo también lo entienda. Y que yo también lo viva. Pidamos al Señor. La fe, la esperanza y el amor no se consiguen por esfuerzo. Son un regalo de la gracia a los que debemos responder. Pero son un regalo de Dios. Que vea a Dios a través de su iglesia. A través de los sacramentos. Pues pidamos, Señor, que pueda acoger este regalo. Y que pueda ver que dentro de todas las posibilidades, capacidades, carismas, servicios que yo pueda hacer por los demás, si no tengo amor, de nada me sirve. Que en mi matrimonio, que en mi ser padre, en mi ser madre, en mi ser abuela, en mi ser profesor, en mi ser catequista, en mi ser acompañante, en mi ser hijo, Señor, que todo esté marcado con el sello del amor. Decía San Juan de la Cruz, ¿verdad? En la tarde seremos examinados en el amor.